¿Qué es la empresa Lidercai? La empresa Lidercai está tomando otra presentación que nos exigía la empresa Lidercai, o nos pedía, no nos exigía, que la calle de Axis estuviera bien. Creo que las imágenes lo van a mostrar que se está tratando de hacer las cosas bien. Para nosotros es un paso sumamente anhelado y esperado en el tiempo. Y la concreción de hoy, espero que las empresas que están para venir se concreten ahora, en definitiva, porque está Tairona con desemprendimiento, uno de ellos más grande que es de biodiesel, que estaba para llegar. Y bueno, lo vamos a estar esperando y ahora estamos esperando un inversor que viene por parte industrial. Creemos que lo que hay que mostrar es que el gobierno está preocupado, que el gobierno invierte en las cosas que propone. Y una de las metas dentro del programa de gobierno era que el parque industrial fuera habilitado, ya está habilitado. Y que empezarán a instalarse a las empresas. Por tal motivo, estamos sumamente felices de que se esté concretando esto. Esto demuestra que somos un equipo, ¿no? El intendente del otro día me pidió una ayuda, justamente, teníamos que solucionar un camino que era prácticamente intransitable acá en el parque industrial. Y bueno, nosotros nos ajustamos justamente, estamos de repente faltando una semana en quebracho tenemos algún camino, por supuesto, para terminar. En la zona de Arroyomalo, como yo insisto. Pero en una semana nosotros estamos dejando una caminería impecable acá. Nos falta terminar justamente algún cruce de caño y demás. Pero estamos trabajando, ha pedido el intendente. Y bueno, la verdad que con mucho gusto. Y el equipo se ha portado bárbaro, como lo hacen siempre. Pero acá le han prestado especial dedicación, justamente. Y están dejando una caminería, como ustedes anduvieron recién mirando, que es muy buena. ¿Con cuánta maquinaria está apoyando? Nosotros tenemos alrededor de 5 o 6 máquinas. También tenemos una retrocavadora del departamento de centralización, que está colaborando. Y el retrón grande del departamento de obra, que hemos conseguido justamente con esa gente.